Señor Presidente, para una constancia, decidida a la restitución rural integral, después de tres años de instalada la mesa de negociaciones en Cuba, entre el planta del gobierno y la FARC, y anunciada con gran logro el acuerdo entre las partes respecto al tema agrario, fundamental conidas a una verdadera reforma agraria para el país, y que en este momento el Presidente hizo pronunciamientos como los siguientes, abro comillas, de lo que se trata es de una reconstrucción de las regiones más afectadas con verdaderos planes de choque, cierro comillas, abro comillas, todo el esfuerzo de transformación del campo tiene que llevar a una mayor producción de alimentos y a una mejor nutrición en especial de los más pobres, para eso estableceremos programas especiales contra el hambre, cierro comillas. Hoy se evidencia que tanta dicha no es cierta, y que al pilar más fuerte en este tema, es la puesta en marcha de la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual se ha basado en despojos de sus tierras a propietarios y poseedores legítimos, generando grandes injusticias y más violencia. Ante tal desconocimiento del pueblo y los mismos funcionarios estatales, de los que se negocia concretamente en temas agrarios, desde la edad no es imposible que se dé una verdadera reactivación del sector más importante de la economía nacional, es por ello que parece nada importante para el gobierno central que los precios de los insumos agrícolas se sostengan a niveles inalcanzables para quienes se dedican a la actividad agropecuaria, que el fomento, el fenómeno del niño haya atrasado con reservas hídricas, pastos y cosechas, que la canasta familiar supere todos los índices de inflación proyectados y que el poder adquisitivo no cumpla con la expectativa de una vida digna de nuestras casas menos favorecidas. Acá lo único importante es negociar al precio que las FARC impongan. Estamos a la puerta de la presencia del fenómeno de la niña en el territorio nacional sin que estemos preparados para ello, como se evidencia con sus primeros asomos de lluvia y aún no se han escuchado pronunciamientos decididos del Estado para ayudar a mitigar el impacto de los fenómenos naturales y demás problemas que aquean en especial al abandono del campo colombiano y a merced de grupos al margen de la ley. Mientras el presidente hace anuncios de intentar poner de acuerdo a los ministros y departamentos administrativos para que cumpla con las funciones asignadas y acaten fallos judiciales, las marchas inician desde cada uno de los departamentos, al igual que en el año 2013, un nuevo paro agrario se fortalece y dicho sea de paso, generó su primera víctima. Hoy vemos que las condiciones no son distintas a la posición del gobierno. El gobierno colombiano se repite desestimando la protesta y argumentando el estar cumpliendo con los pactos en ese entonces. Llamo la atención es al gobierno nacional para que se acuerde que Colombia está en nuestro suelo y en nuestras aguas y no en Cuba y que una vez por todas actúe y cumpla el mandato conferido por el pueblo colombiano que lo eligió en el año 2010 y 2014 bajo promesas que hoy son incumplidas e inciertas que obligan a autorizar medios como el que hará...